En 2017, Barcelona será la anfitriona del XXVI Congreso Cuadrienal del Consejo Internacional de Enfermeras. Un evento cuyo lema nos marca el camino a seguir en los próximos años. Una cita para seguir creciendo en nuestra profesión como parte esencial del sistema sanitario. España es un país donde la salud se vive. El sol, la cultura, el ocio, la dieta mediterránea elevada a gastronomía de primer nivel y nuestros tesoros naturales hacen de España una de las regiones más sanas del mundo. Salud para el cuerpo y para el alma. En España, vida y salud van de la mano gracias a un sistema sanitario público, universal y gratuito, que ya es referente europeo y mundial. Nuestra infraestructura sanitaria cuenta con más de 13.000 centros de atención primaria, que se completan con 764 hospitales equipados con la tecnología más avanzada y más de 138.000 camas. Calidad y seguridad al servicio de las personas. Los principales indicadores de salud nos sitúan como el país con mayor esperanza de vida de Europa y uno de los países con menor tasa de mortalidad y de mortalidad infantil. España es líder mundial en trasplantes, un modelo a seguir por el resto de países según la Organización Mundial de la Salud. Una red sanitaria moderna y unos profesionales en continuo reciclaje hacen posible que los tratamientos e intervenciones quirúrgicas más avanzadas sean implantados en breves espacios de tiempo. Y nuestras enfermeras y enfermeros tienen mucho que ver en los logros de la sanidad española. La enfermería en España es una profesión sanitaria titulada y regulada que cuenta con profesionales de formación superior y capacidad autoorganizativa. Los enfermeros son los profesionales sanitarios mejor valorados por la sociedad. Su código deontológico y su espíritu de servicio son clave en el desempeño de las funciones de una profesión que ha contribuido a posicionar nuestra sanidad a la vanguardia mundial. Y tras todos estos logros de la enfermería española, está el Consejo General de Enfermería de España, como órgano integrador de los profesionales e impulsor de su compromiso con la salud y el bienestar de los ciudadanos. El Consejo promueve el avance del ejercicio de la enfermería hacia la calidad y la excelencia y representa al conjunto de la profesión a todos los niveles. Toda una garantía de competencia profesional y un claro compromiso para mejorar en el futuro. España es mar, es luz, es color y también es salud. Ven a Barcelona y disfruta del estilo de vida mediterráneo mientras conoces los últimos avances mundiales en enfermería. En 2017 te esperamos en Barcelona, en el Congreso Cuadrienal del Consejo Internacional de Enfermeras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!